Aproximadamente 15.900 tabletas de medicamento controlado fueron encontradas en un operativo de la Policía Federal en una empresa de paquetería que está en la terminal de autobuses de Morelia. Trascendió que dicho producto no contaba con la documentación que avalara su legal procedencia, indicaron las autoridades policíacas, las cuales agregaron que lo anterior se registró justamente en una movilización hecha por los patrulleros federales. La referida mercancía quedó asegurada y fue entregada a las instancias competentes.